¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Si no me conoces, pues siempre te lo digo. Échale un ojo y suscríbete, que no cuesta nada. Hoy es domingo de Ramos, empieza la Semana Santa y, en fin, a vosotros qué os gusta. ¿Qué es lo que hacéis vosotros en esta semana? ¿Os vais de viaje huyendo de la multitud? ¿Os ponéis a ver películas y a vaguear todo lo posible? ¿Lleváis tres semanas con incienso en casa? ¿No os perdéis ni una procesión? ¿Qué hacéis? Contadme. Yo, personalmente, no soy muy de Semana Santa. Soy más a verlas venir. Pero me encanta el ambiente de las calles de mi ciudad en esta semana. ¿Me gusta mucho? Pues eso. Sin meterme en el cogollo central, pues las terrazas llenas de gente, una cervecita fresquita, unas risas... ¿Y quién no es fan de eso? Entonces, pues, me he aventurado, sin saber si os gustan o no, porque, sinceramente, tengo pensado una serie de estos vídeos concretos, puesto que está por venir otro evento en mi ciudad y, pues bueno, a mí me hace ilusión enseñaros cómo me arreglo esos días. Y yo, pues, me he aventurado a hacer un Get Ready With Me, que ni siquiera sé si se dice así. Soy consumidora de estos vídeos, sigo un par de canales que lo hacen bastante y la verdad es que me hacen disfrutar y, aparte, a veces me ayudan incluso. Y que, bueno, que me tengo que callar, que si no, no salimos de aquí. Así que, venga, ¡arréglate conmigo! Como veis, un poquito así por mi hombro, tengo algo ya ahí preparado, planchadito, para ahora cuando termine vestirme y salir zumbando a disfrutar. Y vamos a empezar. Vamos al lío. Yo ya estoy duchada, tengo el pelo seco de secador, sin hacerme nada, hidratante puesta, contorno de ojos y esas cositas previas al asunto. Yo ya sabéis que, con respecto al maquillaje, soy muy, muy, muy sencilla, incluso excesivamente sencilla. Si me seguís en Instagram, veréis que no, porque en Instagram me dedico a derrochar mi imaginación y a darle al lío del maquillaje, porque la verdad es que me gusta muchísimo, pero luego salir a la calle así tan maquillada, yo me encuentro incómoda. Así que va a ser algo, pues, sencillito, ya sabéis cómo soy. Empiezo con este serum, que creo que os lo he enseñado en algún producto exterminado, así que, repito, me gusta. ¿Es un primer? No, no es un primer, es un serum. Pero a mí me gusta mucho para cuando me maquillo, la luz que da aporta mucha luminosidad y la verdad es que me gusta bastante. Y yo, pues, lo utilizo de primer. Voy a hacer uso de las orejas recogepelo, porque si no, me voy a poner la melena perdida. Y nada, dado mi primer, que ya sabemos que es un serum, paso a este contorno de ojos, que aunque yo me haya dado mi contorno habitual hidratante, pues me pongo este, que tiene un poquito de color e ilumina. ¿Veis que tiene color? Es así a primera vista, casi como un corrector, pero luego cuando lo extiendes no se parece en nada. O sea, la textura es realmente de una cremita, es ligera y te puede aclarar un poco la ojera, pero realmente no es un corrector. Yo no suelo tener muchas ojeras, así que me planto esto normalmente y si voy a ir a la calle, el corrector ni lo uso. ¿Por qué? Pues porque no hay manera, no tengo modo de encontrar un corrector que a la media hora, una hora o dos horas, dependiendo del corrector que use, no me llene absolutamente todo esto de pliegues. Y la verdad es que me parece feísimo. Lo selle, no lo selle, da igual. El caso es que siempre todo lleno de pliegues y no. Estoy usando ahora mismo este maquillaje compacto. Esto no sé si lo sabéis, pero ha venido este mes pasado en una revista que creo recordar que era en Woman y bueno, pues lo que habéis visto. Es de Sensilis y tiene un 50 de protección. Así que me pareció estupendo. Compré uno, lo probé, me fue bien y dije, nada más que encuentre otro me lo llevo porque la verdad es que merece muchísimo la pena. y además me lo llevo a la calle porque ya sabemos que hay que repetir la protección, que hay que hacer retoques en la protección y hombre, para las zonas así pues como pómulos, frente, nariz, te retocas en la calle con él y contentísima. No sé si lo estáis viendo, pero tiene una cobertura bastante buena y bueno, no aporta grasa, no te sientes la cara pesada, me ha gustado muchísimo y pienso seguir usándolo. La verdad es que tengo un montón de bronceadores y un montón de contorneadores, pero es que este de Primar es que me encanta. Es este, yo creo que os lo he enseñado en alguna ocasión, lleva el bronceador y tres iluminadores. Me gusta mucho el tono que tiene porque no es anaranjado, es muy, muy, muy natural y eso da el colorcito, pero sin dejarte ahí el rastro naranja que te dejan mucho y mi pena es que eso, que es de Primar y en Primar pues esto ya no está. Paso al iluminador que me acabo de comprar esto. No sé si lo conocéis en persona, me imagino que en vídeo lo habréis visto por todos lados. Es una gelatina, la mía es en el tono Prestigious, aunque a la mayoría de la gente le haya dado por comprar el Monumental que es dorado, yo me veía mejor con esta. Y bueno, como veis, es que metes el dedo y mirad. Y ese residuo que queda en el dedo es vida. Vida total para tus mejillas. Lo esparzo así un poquito con el dedo que lo fundo mejor porque con el calor de la piel lo fundo un poco mejor y ya le paso de todos modos la esponjita para integrarlo mejor. ¿Veis? Me encanta, de verdad. Es un efecto mojado en la piel que es que me ha vuelto loca, de verdad. Me ha encantado. Así que nada, un poquito de colorete. Estoy usando este de W7 y ahora pues sello el iluminador que me he puesto con un iluminador en polvo. Y vuelvo a la paleta de Primark para sellar el iluminador, como digo, porque... Y como veis, tiene tres. Y yo lo que hago es una mezcla de los tres. Voy con las cejas y también os enseño un nuevo descubrimiento para mí que llevo además una semana y media usándolo y la verdad es que me ha parecido estupendo. Es este lápiz de vivo, es retráctil como veis y tiene una mina súper, súper finita. Y por el otro lado pues tiene... tiene el gupillón que me viene estupendo también para peinar la cejita que por cierto es lo primero que voy a hacer. Y para rellenar calvitas y darle forma a las cejas cuidado. Cuidado con el cambio. Estupendo. Os lo recomiendo 100%. Y listas las cejitas. Vámonos con los ojos que por cierto también estreno. Me he comprado esta paletita de Technic. No sé si las habéis visto en algún lugar. Yo me imagino que sí porque están por todas las redes. Cuestan 3,99. Tienen espejo y nueve sombras que vamos. No se le puede pedir más. Voy a empezar con este que me parece que es el que puede sellar todo más sencillo. Y efectivamente es un color así piel para sellar. Vamos. Palizar un poco la base y que se quede el párpado pues eso más lisito. Y creo que me voy a poner este para marcar la cuenca porque me voy a poner el pantalón de Zara que os enseñé no recuerdo en qué vídeo. Os lo dejaré por algún lado de la pantalla que es ese que está ahí atrás. Si os acordáis es que lo visteis. Si no yo te dejo el vídeo por aquí para que tú lo veas. Y nada para darle un toquecito de color a la mirada pero que ya está vamos que no me voy yo a complicar la vida mucho más. porque no me preguntéis por qué pero pero que no que no me siento yo cómoda en la calle ultra maquillada. Tonterías de cada uno. Lo malo es también que no me siento cómoda en la calle ultra maquillada pero cuando empiezo a maquillarme ya como que no que no veo el fin que no veo el fin que ya empiezo 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 y lo de hacer un maquillaje sencillo que trabajito cuesta chiquillos. Voy a oscurecer un poquito la cuenca con este marroncito oscuro pero un poquito porque de verdad que no que me lío y al final no hago nada de lo que quiero. Mi intención no era esta. Mi intención era un look muchísimo más natural que el que me estoy haciendo ahora mismo. Y con el mismo marrón me voy a dar un poquito por abajo y me voy a dar en el centro con el dedo con este una cosita rápida. Y listo. Algo sencillito. Ya os digo que si veis mi Instagram vais a ver maquillaje súper recargado pero yo a la calle no lo llevo. Y ya pues paso a las pestañas y uso esta máscara de Benefit que la tengo también en tamaño viaje porque bueno ya sabéis que me gusta probar y esta en concreto pues ya llevo un tiempo probándola y la verdad es que es bastante buena. Lo único es que tengo que quitarle el exceso. A mí darme la tal y como saco el cupillón no me gusta porque me parece que sale un exceso. Bueno, magia. Empezamos con la magia porque me he ido a peinar las pestañas y lo primero que he hecho es cerrar el ojo con el cupillón dentro. En fin. Y casi listo. Labios y al pecho. Voy a usar esta barra de labios que es que me encanta que es la de Kiko del Día de los Enamorados que es un corazoncito en dos colores entonces lo que hace es que la parte de fuera la deja siempre de un tono distinto a la parte de dentro así como para hacer un poco de perfilado que no es tampoco excesivamente notable ahora mismo lo vais a ver. Y así queda pero si es cierto que me estoy dando cuenta que vosotros lo veis rojo, vamos. En cámara sale rojo o casi rojo y no es así realmente. Es un rojo pero es un rojo amarronado es como más bien un color teja que aquí pues como que sale rojo. Ya está. Vamos que nos vamos que la gente ya está en la calle así que primero me cepillo para desenredar aunque de haberme lo estado secando con el secador está desenredadito y me hago unas ondas que ya veréis lo que yo tardo en hacerme las ondas. Nada. Me recojo la mitad del pelo esta parte que he dejado la divido en dos a los lados mira que molería. Planchita encendida a 180 que es lo que suelo usar y este tochaco de pelo entero me lo meto aquí lo meto en la plancha le doy la vuelta y ala hasta el infinito ala zumbando ya tengo una onda ahí vuelvo a hacer lo mismo con este pero al contrario y ala a girar y a deslizar monería del señor me intento dejar flequillo fuera ahora esto que he cogido nuevo los sujetos esto que ya hemos hecho las dos ondas lo he hecho para atrás y otra vez lo mismo y al lío y por último pues eso lo que he dicho antes el flequillo lo parto en dos y hago lo mismo y así me voy a la calle que no y los cepillos sin miedo que no pasa nada no pasa nada no hay miedo ninguno ay que me voy a abrir las ondas que ya eso lo había hecho nada de nada ocurre y una vez que he cepillado un poquito de serum que este es el que estoy utilizando ahora mismo que te pones un par de gotitas y listo y a abrir las ondas que esto le da un brillazo al pelo tremendísimo y ya cuando tenemos menos cantidad en los dedos pues nos vamos un poquito para arriba y vamos abriendo sin miedo que es que no pasa nada aparte de oler divino porque huele divino te lo deja suave abierto sin sin engrasar porque no engrasa absolutamente nada y listo ¿qué decís vosotros? ahora pues lo mismo está así que lo mismo está así que en fin ya sabéis el pelo en la calle te lo vas tocando mil veces pero lo que sí os digo es que no he tardado nada en hacérmelo es que de verdad es una cosa súper sencilla y súper vistosa hombre porque sales a la calle con un volumen y una cosa que vamos así que os enseño lo que me voy a poner me lo pongo y al mundo que hay que disfrutar del día y lo que me voy a poner es tan sencillo como lo que me he hecho en el pelo me voy a plantar esta camisa que imagino que la recordáis de de uno de los vídeos de rebaja que bueno si no la habéis visto y os apetece pues os lo dejaré por aquí es de es de Vesca y tiene aquí estos botones que me parece un detalle súper chulo pero no se va a ver porque bueno ahora lo veréis puesto acompañada de este pantalón que también es de rebaja y es de Zara con esta sandalia que tienen un taconcito que no es excesivamente alto y y es ancho cosa que te da base para pasar unas cuantas de horas en la calle y que son de un mercadillo están sin estrenar aún no los he estrenado pero bueno que eso que son de un mercadillo local que vamos que creo que costaron 6 euros si no recuerdo mal y ya con los complementos aún estoy ahí ahí porque no sé si ponerme estos o estos así que bueno yo creo o quiero pensar que me pongo estos que son de aliexpress bueno los dos son de aliexpress realmente los dos son de aliexpress pero bueno mi intención es ponerme estos es más me los voy a plantar ahora mismo son cómodos no pesan nada y y bueno son vistosos que lo mismo a última hora me planto dos brillantitos porque ya sabéis el problema que yo tengo con los pendientes grandes que es que no no consigo yo verme con los pendientes grandes yo se los veo a la gente y me fascinan pero es verme yo y es que me veo rarísima pero bueno lo voy a intentar un segundo que me he visto y vuelvo y listo gente así voy aquí me estáis viendo así me voy yo para la calle hoy y es más me voy ya porque ya tengo por aquí al marido nervioso dando vueltas por la casa protestando un poquito y tiene razón porque la verdad siempre voy un poquillo tarde pero bueno que le vamos a hacer soy así y nada pues ya me contaréis si os ha gustado el look si os ha gustado el vídeo porque de verdad me encantaría que os gustara puesto que tengo pensado hacer unos cuantos de Arreglate Conmigo para este evento tan importante que está a punto de llegar a mi ciudad que bueno ya sabéis de donde soy soy de Sevilla y con eso es la mayor pista ya sabéis pues más o menos de qué evento hablo y más nada que contaros que la semana que viene nos vemos de nuevo que paséis una semana santa fantástica disfrutando cada uno de lo que le guste y le apetezca hacer y que hasta otra adiós mua mua mua